Jehová Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré La fortaleza de mi vida es Jehová Se juntaron contra mí mis enemigos Mas con tu gloria y tu poder los hiciste creer Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra estaré confiada en mi Señor Una voz he demandado a Jehová y esta buscaré Contemplar por siempre su hermosura en su casa Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré La fortaleza de mi vida es Jehová Se juntaron contra mí mis enemigos Mas con tu gloria y tu poder los hiciste caer Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra estaré confiada en mi Señor Una voz he demandado a Jehová y esta buscaré Contemplar por siempre su hermosura en su casa No temerá mi vida es Jehová y esta buscaré No hay que tener ante la adversidad No temerá mi vida es Jehová y esta buscaré No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, estaré confiada en mi Señor, una pose de mandador y amar, y esta buscaré, contemplar por siempre su hermosura y su casa. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, estaré confiada en mi Señor, una pose de mandador y amar, y esta buscaré, contemplar por siempre su hermosura y su casa. Contemplar por siempre su hermosura y su casa. Contemplar por siempre su hermosura y su casa.